Ah, 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 ah Fúndeme de amor entre tus risos Que en su giro ya me empiezo a encandilar Toma del camino a esos besos que nos dimos Cual noche dibujada en tu mano al son del mar Somos el matiz de lo prohibido Luz que iluminaba mucho antes de llegar Almas en penundas con latidos Aves sobre el fuego que asagaban su mirar Y la luna apagicó despacito el oído Que a tu lado me quería iluminar Tu destino está escrito al leito del mío Y doy todo por este amor Resulta el mar Ah, 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 ah Somos el matiz de lo prohibido Luz que iluminaba mucho antes de llegar Almas en penundas con latidos Aves sobre el fuego que asagaban su mirar Y la luna apagicó despacito el oído Que a tu lado me quería iluminar Tu destino está escrito al leito del mío Y doy todo por este amor Eres largas y su mirar Aves sobre el fuego que asagaban su mirar Gracias por ver el video.